si no tienes ventas, primero no vas a tener ni un cliente, o a lo máximo vas a tener uno o dos clientes que te vengan de suerte, pero aunque te refieran, tu capacidad de recibir más clientes va a ser limitada no vas a tener un negocio, puede ser un buen freelance pero no vas a escalar un negocio todas estas son necesarias, resiliencia cuando venga el primer problema te vas a rendir si no tienes resiliencia cuando venga el primer problema o la primera situación fuerte, no vas a aguantar y vas a salirte ahí, fallar sin miedo al que dirán, si estás pendiente al que dirán ok, vas a terminar haciendo las cosas por alguien más entonces no vas a hacerlo a tu manera y no va a crecer el negocio como tú lo querías y no vas a completar la misión que tenías entonces al final lo vas a terminar dejando si no hay liderazgo no vas a expandir tu equipo y si no hay marketing no va a llegar tu empresa a más personas o sea, todas son importantes y no todas se pueden delegar o sea, al menos al principio es bien difícil el poder, o sea, porque no hay capital cuando estás empezando algo no tienes el capital para poder solo contratar y contratar y contratar y contratar ok, ya cuando empezas a tener un capital es más fácil porque te apalancas ya puedes contratar a una persona ya puedes meter practicantes ya puedes hacer muchas cosas y mucha flexibilidad que te da o cuando vas formando una marca personal que la gente quiere trabajar contigo solo por aprender pero al principio es obligatorio tener todas estas ok, yo trabajaría en todas estas Edgar también yo te pondría esto yo, estas son cosas que yo tengo en mi pensum de estudio y que las estudio todo el día y al final no va a ser de esta semana ok, no voy a estudiar esta semana marketing la otra semana liderazgo todas las semanas todo esto ok, todo esto y esto también se estudia esto se estudia con la vida eso se estudia con darse y con autoconocimiento como les decía una moneda yo creo del emprendedor muy importante es el autoconocimiento es saber hay personas que no toleran la presión de verdad, no la toleran no sé si ustedes se pueden identificar pero por ejemplo yo conozco tengo gente que trabaja conmigo que no aguanta la presión y que cuando pasa un problema no saben qué hacer y es como ay no sé qué hacer y se loquean y se friquean y está bien está bien o sea todos tienen sus debilidades todos tienen sus fortalezas pero si no puedes formar ese músculo que es un músculo de resiliencia que me botaron una página de Facebook que me botaron esto y ya estás llorando y ya no quieres hacer nada y eso no es resiliencia resiliencia es ok como lo resolvemos tu mente empieza a pensar en soluciones y no en problemas que esa es una de las características del líder también el líder piensa 20% en el problema y 80% en la solución pero si ustedes ven al 90% de la población como lo hace totalmente al revés 80% el problema y 20% la solución y así nunca van a encontrar la solución porque nunca se resuelve un problema en el mismo nivel de pensamiento que fue creado jamás ok entonces cómo empezar número uno regalar tu producto o servicio a clientes potenciales yo así empezaría ok si yo tengo un buen servicio un buen producto por ejemplo vamos a empezar con servicio si yo tengo un buen servicio yo se lo ofrecería a empresas o se lo ofrecería a mi cliente ideal gratis le diría ok yo voy a hacerle mi servicio gratis ok usted únicamente va a correr por ejemplo si yo fuera empezando mi agencia de marketing y no yo lo haría así pero le atrae clientes le diría a los clientes ok yo le voy a hacer las campañas ok yo le voy a hacer el marketing de su empresa y se lo voy a hacer gratis por un mes y usted únicamente paga la publicidad ok con el objetivo de que vea que mi servicio es efectivo ahora sí si mi servicio le entrega lo que yo le estoy prometiendo vamos a firmar un contrato de 12 meses ok suena bien entonces le estoy dando algo gratis estoy reduciendo el riesgo que reducir el riesgo cuando estás empezando es bien importante entonces y si es un producto yo buscaría influencers si es un producto por ejemplo yo buscaría que influencers se lo puedo regalar yo buscaría que influencers le puedo le puedo mandar mi producto para que lo use para que lo utilice para que lo muestren en sus redes sociales o le regalaría el producto a clientes potenciales por ejemplo hay un energizante nuevo que salió que se llama Oca ese Oca a mí me lo podrían haber regalado y yo puedo decir que es de las únicas adicciones que tengo en mi vida o sea de las únicas es natural igual no es que haga daño pero aún así es una adicción yo tomo uno o dos al día todos los días ahorita no porque estoy en Honduras pero cuando estoy en Guatemala lo tomo entonces si a mí me hubieran regalado ese producto como una prueba o una muestra yo vuelvo por ese producto porque es bueno y porque al final me gusta y lo mismo con un servicio entonces si yo fuera a empezar un negocio lo haría así regalando mi servicio y regalando mi producto o incluso si yo quisiera trabajar para una empresa yo ofrecería mi trabajo gratis le diría por ejemplo al patrón o al patrón o a quien sea o al dueño de negocio o al operador o al que me vaya a contratar mire yo le voy a dar dos meses de mi tiempo gratis quiero trabajar para ustedes y quiero que vean de lo que soy capaz entonces denme dos semanas de prueba gratis ok dos semanas de prueba o puede ser dos meses perdón dos meses de prueba gratis y si les gusta mi trabajo y entrego los resultados que ustedes esperan ya podemos ya me pueden contratar ok ya me pueden contratar entonces yo haría eso incluso o sea si estoy en una entrevista de trabajo y me quiero asegurar el trabajo recuerdan que hablamos va o sea de quien quiere ser o sea quien quiere ser no necesariamente tienes que ser el emprendedor sino pues puedes querer ser equipo de soporte o un intraemprendedor o en ventas ok si quisieras estar en ventas en una empresa grande pues yo eso haría miren yo eso haría se los juro si fuera a empezar de cero de cero de cero y me quedo sin dinero y me quedo sin nada y nadie me conoce ok entonces yo haría eso yo iría a una empresa a ofrecer a mí como yo un producto o como sí como mi servicio de ventas entonces yo iría a decir ok me encantaría trabajar para ustedes yo sé vender tengo experiencia en ventas y estoy dispuesto a hacer un mes de trabajo gratis y únicamente pádenme por comisión ok por las ventas que yo haga ahora si logro exceder los resultados que ustedes esperan me contratan por un año ok entonces en ese año yo empiezo a formular cómo voy a crear mi negocio en lo que ellos me están pagando la renta y todo lo que tengo que pagar o sea hay muchas estrategias que se pueden optar sin importar el punto en el que estés o sea no importa si estás en cero dólares al día o si estás en diez dólares al día si estás en cien mil dólares al día o sea para todo hay estrategias diferentes te voy a decir una cosa para hacer dinero no se necesita dinero pero para hacer riqueza si se necesita dinero o sea si me explico no es que de un día para otro vas a hacer un millón que a veces me dice la gente no es que yo quiero ser millonario este año no va a suceder así o sea primero tienes que ver cómo hacer dinero ok una vez ya tienes dinero es más fácil multiplicar ese dinero con dinero cuando una empresa tiene dinero y tiene recursos es mucho más sencillo resolver los problemas porque si alguien se está portando mal puma afuera y contratamos a alguien más traemos a alguien más tenemos el dinero para pagarle cuando no estás con esa persona que lo está haciendo mal tanto tiempo porque no la puedes dejar ir porque quizá te está cobrando poco ok entonces lo importante primero es cómo hacer dinero si yo fuera a empezar así lo haría ok yo regalando mi producto mi servicio para que lo prueben obviamente y haciéndoles un compromiso ok prueben mi producto prueben mi servicio por tal periodo de tiempo y si les gusta pues ya podemos firmar un contrato o ya podemos establecer una permanencia de más tiempo yo eso haría ok esa sería mi forma de empezar ¿quién de aquí vende servicios? que pongan ahí en el chat ¿quién de aquí vende servicios? me encantaría saber ¿quién vende servicios? ¿quién vende servicios? vamos a ver ahorita vamos a hablar de los productos pero quiero saber si alguien aquí vende servicios o todos los que tienen negocio que pusieron que tenían negocio son productos son productos ok yo ok Belén yo vendo servicios de marketing digital usuario de Zoom no sé quién quién es el usuario de Zoom que se ponga nombre Belén y usuario de Zoom venden servicios ok si vende servicios pues yo eso haría servicio de fotografía dice Edgar Rick ok Rick y Belén venden servicios Edgar vende servicios de fotografía Edgar pues yo eso haría Edgar si vende servicios de fotografía yo le diría a alguien mira sesión fotográfica gratis ok sesión fotográfica gratis te voy a hacer una sesión pero si te gusta te la voy a cobrar ok te voy a hacer una sesión gratis ok y de esa sesión que va a ser de 40 fotos te voy a enviar 10 ahora por las otras 30 vas a tener que pagar si te gustan para empezar no es que así va a ser tu servicio ok si tienes la logística para hacerlo así pues lo puedes hacer así pero el objetivo no es que sea así es simplemente para tener tus primeros clientes para que vean la calidad del servicio y para que te refieran y para que puedas empezar a generar tracción ok luego vamos a hablar de entregar valor lo más importante de un negocio es entregar valor o sea el negocio existe porque entrega valor porque vale más lo que tú haces que el dinero que la gente tiene si alguien te paga 300 por lo que tú estás vendiendo es que lo que tú estás vendiendo vale más que sus 300 quetzales no vale 300 quetzales porque si valiera 300 quetzales no te lo hubiera dado vale más porque prefirió darte el dinero y recibir el producto entonces la ecuación de valor está compuesta de cuatro cosas el resultado deseado que es el dream outcome esto de acá la percepción de que se va a conseguir el resultado deseado que tenga el cliente ok cualquier pregunta me van diciendo lo primero ecuación de valor la primera parte el resultado deseado que el cliente se puede imaginar luego lo segundo la percepción que tiene el cliente de que lo va a alcanzar que va a alcanzar ese resultado deseado si le parece probable o si no le parece probable que lo va a hacer contigo el tiempo ok el time delay el tiempo que te va a hacer le va a tardar ese cliente o le va a demorar que consiga ese resultado deseado con tu producto con tu servicio ok por ejemplo si yo quisiera ganarle a las agencias de marketing o yo quisiera ganarle a otro yo lo que vería es en cuánto tiempo ellos prometen resultados y ver cómo yo los puedo entregar más rápido siempre la gente pagaría más y estoy seguro que ustedes pagarían más por hacer las cosas más rápido por ejemplo si hubiera una cola en el banco que te hiciera pasar más rápido quién de aquí pagaría más porque yo pagaría más o sea si me dicen mira tienes que pagar 10 dólares pero eso es una cola express en la que no vas a hacer cola o sea es una línea express en la que no vas a hacer cola pero son 10 dólares yo lo pago y al final te ahorra tiempo ok entonces yo buscaría cuánto tiempo porque por ejemplo en tu caso Edgar que son fotografías no sé si será edición de video o algo más pero digamos que si fuera edición de video los editores de video freelance son bien tardados o sea se tardan una semana de entregarte un producto o final o ya la toma final entonces yo vería cómo hacerlo en menos tiempo cómo hacerlo en 2 días cómo hacerlo en 3 días ok entonces ahí es donde yo puedo ofrecer valor por eso es la ecuación de valor y último qué tanto esfuerzo y sacrificio va a tener que hacer el consumidor o tu cliente para obtener lo que tú querés para obtener lo que tú vendes por ejemplo o para obtener el resultado deseado porque por ejemplo si yo vendiera servicios de entrenamiento de coaching por ejemplo para hacer ejercicio ok si yo fuera un entrenador personal si yo fuera un entrenador personal para vender mi servicio de entrenamiento esa persona va a tener que hacer mucho esfuerzo y mucho sacrificio entonces esa es una esa es una desventaja para mi servicio o para mi sí para mi servicio porque entonces la persona ya tiene una objeción clara que es yo no quiero hacer ejercicio o sea yo no quiero tomarme tanto tiempo en el gimnasio porque si yo le dijera mira el resultado deseado que tú puedes tener conmigo va a ser y lo hago imaginarse ok el primer apartado del resultado deseado lo hago imaginarse que cómo va a verse bien cómo va a verse flaco los resultados que puede tener y luego le muestro testimonios para que aumentara la percepción de que se puede conseguir su resultado deseado le muestro testimonios le muestro como otras personas lo han hecho conmigo y le digo que lo va a hacer nada más en 6 meses o 12 meses pero que va a estar entrenando 2 o 3 horas al día ¿qué va a pasar? esa persona no va a querer yo no tengo 2 horas o 3 al día o sea no voy a entonces un componente que aquí esté mal en esta ecuación de valor y entonces se jodió todo entonces ya por uno que esté mal pueden que todos los demás no cuenten entonces hay que ver cómo entre los 4 hacemos valor y entregamos valor al cliente ok entonces cómo puedo hacer yo que el cliente se visualice ese resultado deseado que va a tener con mi producto con mi servicio cómo puedo hacer que perciba que lo puede conseguir fácil conmigo cómo puedo hacer que él vea o cómo puedo reducir el tiempo en el que yo entrego ese resultado deseado y cómo puedo hacer que el cliente tenga que poner menos esfuerzo y menos sacrificio por ejemplo Edgar en tu caso vamos a poner el caso de Edgar porque es el único que ha puesto aquí qué vende o qué servicio específico ofrece si alguien más pone qué servicio específico ofrece o qué producto vende podemos tomar su ejemplo de su empresa como ejemplo pero por ejemplo Edgar que es el único que ha puesto lo que hace hay algo que a mí me toma mucho tiempo y la verdad es que a veces también me molesta de las sesiones de fotos y es que yo no sé posar y mi equipo no me ayuda con eso o sea no es como mira posa de esta forma o ponete de esta forma pero yo tuve un fotógrafo un tiempo que sí me ayudaba con eso ok que sí me ayudaba con eso entonces qué pasaba con eso Edgar que él me decía mira ponete de esta forma así o ponete pensativo o ponete yendo para allá arriba o mira yo me voy a poner aquí abajo y vos ponete hace como si estás caminando encima de mí y tomo una foto entonces eso me ahorraba mucho tiempo a cuando voy con a veces con mi equipo y es como bueno tomemos fotos pero no sé qué vas a hacer o sea ponete ahí entonces es bien difícil porque no sé cómo posar no sé cómo sonreír no sé entonces al final es mucho esfuerzo y sacrificio de mi parte pero si ellos reducen eso y me dicen mira en la sesión de fotos no tendrías que preocupar ni cómo posar te vamos a dar las poses te vamos a dar los gestos te vamos a tomar las fotos de los ángulos correctos te vamos a ayudar a hallar tu ángulo perfecto o sea si ellos pudieran darme eso a mí yo encantado y les pago más que cualquier otro otro lugar ok alguna duda hasta aquí o todo claro pónganme en el chat esto es gratis para ustedes y lo vamos a hacer todos los viernes y cada vez va a tener más valor esto con el objetivo de que puedan crecer sus negocios es el único objetivo de verdad lo único que yo tengo con esto es que ustedes crezcan sus negocios alguna duda de esto todo claro ok entonces garantías yo empezaría toda la vida con garantías toda la vida ok cuando tú estás comprando alguna empresa muy grande incluso imagínense Apple Apple que es una empresa enorme todavía o sea da garantías o sea te da una garantía y puede regresar y si se te arruinó el teléfono te lo arreglan obviamente que no sea por algo que tú hiciste pero te lo arreglan entonces si esas empresas que han escalado así dan garantías ¿por qué tu empresa no tiene una garantía? y hay muchas garantías por ejemplo yo aquí te puse dos dos ejemplos sería la de unconditional third day money back ok esto es incondicional si el cliente no está feliz con tu servicio con tu producto le devuelves el dinero en 30 días y el segundo conditional trip for your money back 90 day guarantee ok le das al cliente una garantía de 90 días y le triplicas el dinero que él invirtió si no le funciona lo que tú le ofreciste ok entonces obviamente cada una tú la vas a adecuar a lo que vendes pero yo ofrecería una garantía por ejemplo en tu caso Belén que yo sé que tú tenés tu empresa que ayuda a que la gente entre y gane los exámenes en la USAC entonces yo haría en ese caso una garantía en la que si una persona no entra a la USAC yo le devuelvo su dinero imagínate eso o sea solo imagínate cuántos clientes podrías tener se reduce totalmente el riesgo porque lo que puede pensar alguien de no pagarte por ejemplo decir imaginemos que tú cobras 200 dólares o 300 dólares la clase entonces son 200 dólares y alguien te dice no mira es que te voy a pagar y no sé ni siquiera si voy a entrar y tú le decís mira si no entras te devuelvo tu dinero si no entras te devuelvo tu dinero esa es una garantía que va a valer mucho la pena y va a reducir el riesgo y va a aumentar tus ventas porque va a reducir las objeciones de las personas para que no entren entonces si alguien ya no entra entonces ya no era miedo a no entrar a la USAC si no era quizá el dinero entonces ya resuelve las otras objeciones nunca vas a resolver una objeción que no sabes cuál es jamás si alguien te dice y hoy estuve con una clienta justo que fui a una nutricionista la fui a prospectar y ella me decía tengo que analizarlo ok eso significa que tiene una objeción que no me ha dicho entonces me dice tengo que analizarlo y tengo que hablar con mi socia entonces yo le digo ok excelente qué consejo le daría usted a su socia respecto a este servicio y ella me dijo yo le diría a la socia ah le diría que tendríamos que pensarlo ah ok entonces ella tiene que pensarlo no la socia la socia ni siquiera está ahí entonces tengo que averiguar cuál es la objeción real porque tengo que pensarlo no es una objeción tengo que pensarlo es una cobertura o una objeción entonces yo le digo excelente ok la mayoría de clientes tienen que pensarlo en su caso qué es lo que tendría que pensar el precio inicial el valor del servicio y entonces ya me dijo la objeción real no es que ya hemos trabajado con más agencias y no hemos tenido resultados ah ok entonces el problema es la desconfianza entonces ya puedo resolver la objeción pero una buena forma de bajar cualquier objeción son las garantías yo tendría una garantía para mi producto para mi servicio ok ya vamos terminando no pienses en escalar si aún no tienes clientes ok me topo con muchos con muchos emprendedores que me dicen mira es que lo que pasa es que tengo este producto o esta idea pero es que no es escalable yo le digo mira no tiene que ser escalable ahorita porque ni siquiera tenés un cliente cuando ya tengas 10-15 clientes que te estén generando un ingreso mensual entonces ya pensás en escalabilidad y cómo lo llevo al siguiente nivel pero si ni siquiera has generado un ingreso entonces yo no pensaría en escalar aún o sea no pensés en escalar al inicio porque te vas a quedar ahí entre quiero escalar quiero escalar quiero escalar entonces no voy a hacer un servicio personalizado no voy a hacer un servicio artesanal no voy a hacer nada porque si no no escalo y no puedo vender a todo el mundo cuando ni siquiera has vendido en tu ciudad entonces noté que esto me pasó mucho a mí esto me pasó mucho a mí que decía no es que no vamos a escalar si el servicio es más personalizado y esto o no vamos a escalar y con esto entonces como que empecé a meterme ideas y me detuvo mucho tiempo pero dejé de pensar en eso empecé a avanzar y ahora sí ya puedo sentarme a ver cómo voy a escalar ok servicios la mejor forma de empezar la mejor forma de empezar si vas a empezar un negocio yo vería servicios no productos productos requiere materia prima a menos de que vendas productos como dropshipper o sea que vendas un producto que alguien más corra con el riesgo de ese producto entonces o que alguien más caiga con la responsabilidad de ver proveedores de ver distribución de ver logística ahí sí como por ejemplo es el caso de smart commerce ahí sí yo vendería un producto porque yo no tengo el producto yo no me encargo de la logística de ese producto pero si yo quiero vender un producto de cero yo no empezaría ahí ok y si se dan cuenta la mayoría Amazon no empezó con productos ok Amazon no empezó con productos luego ya se fue incorporando productos y ahora se dieron cuenta de que los servicios es todo entonces el 60% de la facturación de Amazon que la mayoría de ustedes creería que es que es la plataforma de donde venden todo no 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 eso representa menos del 10% de su facturación el 60% de su facturación es Amazon Web Services o sea son los servidores web de Amazon el 60% es un servicio entonces ellos entienden cómo está el tema de los servicios que te dan mucho más valor yo buscaría servicios ok que es un servicio es algo que yo le doy a una persona en valor ya sea de mi tiempo de mi energía o de mis recursos ok ella me da un pago pero yo no tengo algo físico que se puede quebrar o que puede salir defectuoso etcétera o que si alguien viene y me quiere hacer 300 pedidos yo no lo puedo cubrir etcétera entonces número uno o sea algunos tips que te puedo dar para crear tus servicios ¿cómo empezaría yo? ¿cómo se puede crear un servicio? resolver problemas de las personas siempre y esto es algo que de verdad a mí me lo dijeron cuando yo tenía creo que no sé como 17 años pero me valió mucho la pena escuchen esto esto si vale mucho la pena si están anotando anoten esto cuando alguien se queje de un problema anótenlo no se quejen con esa persona anótenlo porque donde hay problemas hay dinero hay soluciones entonces si alguien porque todos nos quejamos de un problema o sea alguien dijo a la madre yo no me puedo comunicar con mi novia que está del otro lado del mundo y la conocí le tengo que mandar una carta una paloma no sé y así se fueron inventando los teléfonos y así se fue inventando todo ha sido para resolver esto el aire acondicionado fue una invención de un problema ¿sí o no? alguien dijo tengo mucho calor o sea tengo mucho calor y ya el ventilador no me funciona necesito algo automatizado necesito algo conectado a la energía que funcione solo y que no haga tanto ruido entonces ok hagamos un aire acondicionado ¿verdad? alguien dijo por ejemplo en Apple alguien dijo los mouse son bien cool pero le quitan la estética a las Macbook entonces crearon un Magic Mouse un mouse que funciona yo me lo puedo poner aquí y funciona como se mueve el cursor si se dan cuenta entonces es una solución que Apple tiene que es crear un mouse sin cable ok no suena tan bien el audio en los dispositivos creemos un micrófono ok todo viene de problemas cuando alguien se queje de un problema tomen nota anótenlo apúntenlo y vean cómo resolverlo si ustedes pueden crear algo para resolverlo ok evitar el dolor ahorita me di cuenta que ahorita solo di ejemplos de productos pero así hay un montón de ejemplos de servicios también o sea alguien dijo a la madre yo no quiero ir a hacer el súper no hagamos entonces súper en línea que pueda comprar en línea y nosotros le vamos a traer el súper Uber dijo ¿cómo empezó Uber? Uber es un servicio es una plataforma o sea ellos no son dueños de ningún carro ni de ningún chofer ellos solo tienen el servicio y los choferes se inscriben en el servicio y operan entonces resolver los problemas de las personas segundo evitar el dolor en las personas ok evitar el dolor en las personas cuando alguien tenga un dolor muy puntual también hay que tomar nota tercero aumentar el bienestar de las personas es una cosa no estar mal y otra bien distinta a estar bien o sea es una cosa no estar mal y otra bien distinta a estar bien la mayoría de nuestros papás probablemente son promedio o sea me refiero a promedio en el sentido de que no tienen una vida excelente no pudimos darnos los mayores lujos de la vida no fue como todo lo que tú querrás lo puedes tener pero no vivían mal entonces hay una gran diferencia entre eso y lo otro vivir no mal a vivir bien entonces si puedes ayudar a una persona de estar no mal a estar bien que es lo que yo quiero hacer con ustedes y yo no les estoy cobrando pero al menos yo esperaría que con este con este zoom esté aumentando su bienestar o esté aportando a su bienestar porque al final su negocio va a la calidad de su negocio va a representar su bienestar estamos de acuerdo con eso o sea que tan bien le van los negocios de todos ustedes va a representar su bienestar entonces mi objetivo con esto es aumentar su bienestar para que no estén para que no estén bien sino para que estén excelente y si ya están excelente ayudarlos a llevar al siguiente nivel y así 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 entonces si yo puedo aumentar el bienestar de las personas porque yo sé que y de hecho por esto me han pagado o sea por estos por estos coaching me han pagado es algo que aumenta el bienestar de las personas es un servicio y me pagan por ello ok entonces si se dan cuenta es otra forma de crear un servicio ok número 4 facilitar la vida a las personas todo lo que se recuerdan de la ecuación de valor que vimos ok esfuerzo y sacrificio si yo puedo hacer que algo sea más fácil de lo que ya es entonces tengo algo de valor tengo un servicio de valor ok siempre que yo pueda hacer que algo sea más fácil entonces facilitar la vida a las personas número 5 1 2 3 4 5 número 5 añadir valor como le puedo sumar valor a las personas por ejemplo esto a mi me encanta que es hay una aplicación creo yo que te tira un recordatorio todos los días de éxito ok todos los días te manda un recordatorio de éxito eso solo te añade valor ok solo te añade valor y te lo cobran creo que como 2 dólares al mes y tienen como creo que de 100 mil usuarios 100 mil usuarios por 2 dólares al mes hagan la mate o sea es mucho dinero entonces te añade valor y te envía recordatorios de éxito todos los días número 6 ahorrar tiempo se recuerda en la ecuación de valor como puedo hacer lo que alguien ya está haciendo hacerlo en la mitad de tiempo y entregarles eso de valor a las personas entonces como puedo ahorrarle tiempo a la gente si algo le está tomando mucho tiempo yo lo haría yo no sé por qué los bancos no han hecho una línea en la que se pueda pagar con tarjeta ahí mismo en el banco y pasar más rápido porque yo creería que eso sería increíble imagínense eso yo creo que sería un buen servicio incluso se podría contratar 2-3 personas nuevas solo para eso que atendieran eso y se les paga su salario en un día porque cuántas personas podrían pagar eso 10 dólares digamos o 5 dólares pongámoslo en 5 dólares son 5 dólares yo creo que mínimo unas 20 personas lo pagarían al día son 100 dólares al día son 800 quetzales son 800 quetzales por 30 estamos hablando de 24 mil o sea que ya salen los salarios de 3 personas 3 mil 500 6 7 9 son 10 son 10 mil 500 en salarios y aún así les queda una ganancia grande pero es un ejemplo de lo que se puede hacer ahorrándole tiempo a la gente entonces yo vería cómo mi servicio o mi producto le puede ahorrar tiempo a la gente contribuir al sentido y al significado llega un punto en el que ya la mayoría de personas quieren ya no es tanto el dinero sino cómo contribuyo a algo entonces hay algunas asociaciones hay una creo que plantemos no recuerdo cómo se llama pero te cobra por darte una cubeta con cosas para ir a plantar árboles entonces te contribuye al significado eso es muy específica pero si pueden pensar en cualquiera de estos para crear un servicio sería increíble los servicios son la mejor forma de empezar no requiere capital solo requiere tu tiempo no requiere más personal o tal vez sí pero no vas a requerir tanta gente como para que esté maquilando un producto lo puedes empezar ahora y eso me lleva al último punto que es empezar o sea cómo empieza un negocio empezándolo es que no hay de otra nunca hay momento correcto nunca hay momento correcto jamás en la vida yo he tenido el momento correcto para hacer negocios en los negocios es mucho timing sí es cierto para tomar decisiones pero para empezar no o sea para empezar no es timing para empezar es empezar y listo entonces yo vería de empezar ahora las ideas que tengo y si todo lo que vimos ahorita no tomaste notas de si deberías de montar un negocio si abandonas tu trabajo las razones por las que no has tenido éxito habilidades que te condenan al éxito cómo empezar que he hecho este es el título de mi siguiente libro el tercer libro cómo crear tus servicios si no has tomado notas de esto y no lo vas a implementar entonces perdimos una hora y media aquí lo importante es que vayamos implementando esto y que vayamos viendo su progreso todas las semanas porque si mantenemos la disciplina de hacer esto todos los viernes yo creo que ustedes van a escalar ustedes van a crecer y van a llegar al siguiente nivel van a llegar al siguiente nivel porque el éxito atrae el éxito y si te estás rodeando de éxito porque yo creo que la mayoría de los que estamos acá buscamos el éxito y buscamos ir allá y buscamos crecer vas a llegar ahí es indiscutible o sea es indiscutible ni siquiera se duda entonces ahora sí preguntas yo creo que había una ahí creo que era de de Edgar vamos a ver la pregunta de Edgar dice hola gracias por tu tiempo tengo una duda cuando quieres aprender sobre dos giros diferentes de negocios distintos cómo organizas tu tiempo me refiero a que si le dedicas un día a la semana a estudiar cada giro de negocio o vas intercalando los días por ejemplo unas semanas te dedicas a estudiar sobre un giro y la siguiente semana el otro giro no como te digo yo he tenido como la bendición de que soy muy obsesivo entonces cuando quiero aprender de algo me obsesiono con eso y estoy todo el día escuchando eso porque para aprender de algo no significa que te tienes que sentar tres horas a leer un libro o a leer o a ver videos de youtube sino puedes aprovechar tus tiempos yo a veces estoy trabajando y creando alguna campaña o haciendo más de alguna cosa y pongo un video de algo de ventas entonces escucho algo me gusta y lo anoto cuando escucho algo me gusta y lo anoto y luego cuando lo anoto se lo enseño a otra persona se me queda y cuando se me queda ya lo puedo usar entonces así es mi proceso de aprendizaje es como todos los días me voy metiendo un poquito de todos esos temas que tengo que aprender obviamente no no me pongo tantas tareas porque como yo no voy a la universidad entonces no tengo un pensum de estudio ya armado por alguien yo armo mi propio pensum y no pasa mucho de cinco temas son creo que cinco temas que en este este semestre me toca NFT cripto NFT ventas marketing negociación y finanzas esos son los que tocan ahorita que van a ser temas de toda la vida pero son los que les voy a dar fuerte estos seis meses seis meses y luego les voy a cambiar los otros seis meses pero si yo quiero aprender de eso específico por ejemplo Edgar yo quiero aprender de bienes raíces y luego quiero aprender de yo quiero aprender de real estate y luego quiero aprender de fotografía que son dos cosas opuestas que no vas a aprender de un mismo mentor entonces si podrías dedicarle un tiempo a cada una pero yo lo haría más obsesivo hasta cuando me baño escucho algo o sea es un tiempo valioso no lo pierdo mientras me estoy bañando escucho algo de real estate por ejemplo en tu caso escucho algo de real estate y me estoy metiendo esa información y cuando escucho algo que hace resonancia conmigo lo anoto o sea de una vez tengo unas carpetas donde tengo todos mis mentores y no es mentira se las voy a enseñar ahorita para que las puedan ver tengo unas carpetas acá donde están todos mis mentores aquí están mis mentores está Jim Rohn Glenn Stearns y aquí tengo todas las notas que he ido aprendiendo de cada una de esas personas por ejemplo Jim Rohn felicitarse es una señal de madurez buscar felicitaciones es una señal de inmadurez y así voy apuntando y entonces luego lo enseño y cuando lo enseño se me queda para toda la vida y cuando se me queda para toda la vida ya es mío y ese conocimiento no me lo quita nadie entonces yo vería de hacer de hacer justo eso o sea tratar de aprender en todo tiempo o sea es que no es que haya un tiempo es que todo el tiempo hay que estar tratando de aprender cuando no estás haciendo algo más o sea cuando no estás haciendo algo más aprendiendo aprendiendo y hay una chica que me fascina lo que hace porque ella trabaja en un call center y mientras toma llamadas lee o sea mientras toma llamadas porque hay un tiempo entre llamada y no sé qué más lee entonces está aprovechando su tiempo y está metiéndose esa info y cuando le gusta algo lo anota entonces si lo anota ya es de ella se le queda a ella y luego ya puede revisar sus notas porque de un libro nunca te vas a quedar el 100% de un libro es imposible tratar de quedarse el 100% de un libro de los libros yo me quedo dos o tres cosas para mí hago como mil anotaciones y me quedo dos o tres cosas que yo saco del libro que digo esto esto es lo mío y también te voy a decir Edgar que depende mucho en qué punto estés en qué etapas estés porque si vos ya tienes un negocio que ya tiene empleados ya tiene planilla ya es grande entonces va a ser muy distinto porque tu caso va a ser de aprender de ciertas cosas específicas y lo vas a ejecutar pero cuando estás empezando a leer a aprender y a todo eso te tienes que meter mucho contenido y mucho contenido y mucho contenido hasta que empiezas a ver que suena repetitivo y entonces ya tienes que aprender más específico porque a mí me pasó eso yo me leí 2018 2019 56 libros anuales o sea es muchísima información y me la metí y me la metí y me la metí ahorita en 2022 no he terminado no he terminado ningún libro ya van dos meses y no he terminado ningún libro y leo como desquiciado lo que pasa es que leo de ciertos temas bien específicos y los ejecuto y luego vuelvo a leer ese tema ah bien terminé un libro el del secreto pero de ahí no he terminado ningún otro libro técnico y estoy leyendo varios de organizaciones exponenciales de la cultura de la reinversión reinvención del billionaire booklet y un montón de libros que estoy leyendo pero no los he terminado porque ahora leo poco y ejecuto mucho antes por ejemplo si estás empezando y esa es tu etapa entonces aprender mucho y ejecutar poco porque no lo estás poniendo en práctica entonces cuando ya lo estás poniendo en práctica cambia la situación pero yo trataría de irme bien obsesivo a tratar de aprender todo el tiempo todo el tiempo o sea no poner una hora para aprender sino todo el tiempo tratar de aprender si vas en el carro incomodate porque a veces uno va muy cómodo en el carro escuchando Bad Bunny o lo que querrás y estás perdiendo el tiempo o sea trata de ponerte algo que te incomode cuando te sientas muy cómodo en el carro haces ese ejercicio yo lo he hecho siempre cuando me siento muy cómodo en el carro y voy manejando y todo y escuchando la musicón y voy en tráfico y digo me voy a incomodar pues si me pongo un podcast o me pongo algo o me pongo un video de YouTube y me pongo a aprender de un tema que estoy de mi pensum por ejemplo me pongo a aprender de un tema de finanzas o de un tema de cripto y pongo el video y me incomodo porque me incomodo porque estaba escuchando mi música tranquilo y ahora estoy aprendiendo y estoy metiendo mi información aprender música es más fácil porque hay dos tipos de mentes no vamos a hablar de eso ahorita pero hay dos tipos de pensamientos el pensamiento rápido y el pensamiento despacio el pensamiento rápido es para el que no necesitas mucho procesamiento o sea solo es de recibir y recibir y ya el pensamiento lento que ese es el que se activa cuando estás aprendiendo ese es el difícil ese es el que te incomoda pero es el pensamiento lento porque pensás más las cosas estás analizando estás aprendiendo tratar de utilizar mucho el pensamiento lento me ha ayudado mucho porque entonces yo aprendo y me enfoco más pero eso eso te diría Edgar ¿alguien más tiene una pregunta? o si no daríamos por concluido el Zoom déjenme sus comentarios de qué les pareció si les pareció bien y si tienen pongan en el grupo en el grupo de WhatsApp en el grupo de WhatsApp si les gustó el Zoom o algo de aquí les sirvió pongan en el grupo de WhatsApp lo que se quedaron de este coaching ok pongan en el grupo de WhatsApp lo que se quedaron de este coaching y también pongan en el grupo de WhatsApp que se quedaron